aparecen los formatos ya sabemos que son formatos ellas van en colombia entonces a principios digamos en la época de las décadas de los años 30 en la década surge un movimiento que le llamaron jazz bandístico es decir era una réplica de las jazz band norteamericanas que interpretaban en el estilo dixieland y swing aunque el swing fue un poquito más adelante pero tomaron como referente estos formatos entonces algo muy importante que estas agrupaciones empezaron a tener aceptaciones en los clubes sociales del país pues sobre todo por las grandes élites sociales miren esta orquesta el maestro francisco rodríguez en el municipio de arjona en el departamento de bolívar fundó en 1924 una orquesta con este nombre y la nuevo horizonte en formato jazz band él tuvo varios hijos que se dedicaron a la música en un principio sus hijos fueron lucho rodríguez el saxofonista famoso tomasito rodríguez el cantante que fue de pacho galán efraín que fue conguero y más adelante se unió a ellos pompilio que fue el más famoso de ellos el creador del estilo merecumbe que tocó batería y timbal con la orquesta de pacho galán esta es la orquesta nuevo horizonte son fotografías que me prestó el maestro enrique luis muñoz vélez en la ciudad de cartagena un gran investigador bueno esta orquesta en 1934 se radicó en bar en cartagena pero en 1939 se radicaron ya después de todo en barranquilla por ahí pasó nelson pinedo que fue un gran cantante de los mejores que hemos tenido miren aquí a tomas y a bueno manejota pobea que es un gran trompetista están los hermanos rodríguez moreno este es pompilio rodríguez un gran referente a los percusionistas en colombia ya fallecieron todos otra orquesta que hubo en cartagena estamos hablando de la ciudad de cartagena y bolívar fue la jazz band unión esta orquesta la dirigió el trombonista juan pérez y luego el maestro víctor navas padilla padre del maestro guillermo navas baterista que todavía vive aquí en bogotá bueno algo importante apareció en el 1928 el señor del municipio de ciénaga de oro el maestro jose manuel pianeta pita lúa conformó la orquesta buenos aires recordemos que él estuvo en la orquesta lord dui entonces empezaron como ya a tomar un plano más individual bueno él fundó una orquesta en 1930 muy famosa que le llamó la a número uno en esta orquesta pasaron grandes grandes músicos uno de ellos fue el maestro lucho ermúdez quien fue directora artístico no invitado por el propio pianeta pita lúa joaquín marrugo este es el verdadero compositor de un porro que le llaman la vaca vieja la familia fortis también muy famosa en cartagena maestro orlando fortis andrés fortis es una familia de tradición musical edulfo polo un gran trompetista el pollo sotomayor manuel villanueva en fin esta fue una una agrupación de grandes de grandes intérpretes y cantantes tuvo remberto brú pedro collazos crecencio camacho mercedes vargas que la mamá de juan carlos coronel en fin miren la orquesta a número uno de josé pianeta pita lúa este que ven aquí este es el maestro lucho ermúdez no recordemos que él se formó en santa marta en muchos municipios del magdalena luego llegó otra vez a cartagena pues donde ya desarrolló su actividad en el año 1926 josé pianeta pita lúa fue contratado como trombonista por el maestro francisco lordui para actuar en su orquesta lordui jazz band a partir de entonces se quedó en cartagena ciudad donde se formó como músico práctico aunque ya tenía fama de ser compositor allí estudió de manera autodidacta la ejecución del trombón de pistón y aprendió también teoría y ensamble de bandas de viento al lado del profesor ramón epifanio cuello aunque ya en el año 1924 pianeta pita lúa había comenzado a componer sus primeras obras las cuales fueron grabadas un par de años más tarde en los eeuu por el sello discográfico columbia en la mitad del año 1928 el maestro pianeta pita lúa se retira de la orquesta lordui jazz band organiza su primera agrupación musical la cual denominó orquesta buenos aires que actuaba en el salón de baile pullman bar en el barrio manga y en diferentes clubes en la ciudad de cartagena llega el año 1930 cuando el compositor y director de orquesta josé manuel pianeta pita lúa quien había nacido en la población de ciénaga de oro en el departamento de córdoba el 19 de marzo del año 1900 funda en la ciudad de cartagena de indias la orquesta a número 1 esta agrupación se caracterizó en principio por interpretar géneros tradicionales como porros y fandangos que ya tocaban las bandas musicales del bolívar grande principalmente en la región del signo el maestro pianeta pita lúa tuvo la especial característica de ser el compositor y arreglista de los temas para su orquesta no tiene lugar a nada ni 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 lugar a nada mirale sus ojos como los revolea y su boca grande como la venea ay morena linda tu no seas tan tonta cuando más te brinca de tu propia contada no seas tan tonta ni lugar a nada 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 pero mostrador ni lugar a nada ni lugar a nada con belleza ni lugar a nada ni lugar a nada nara ni lugar a nada nosotras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!